hola qué tal a todos en este vídeo veremos qué es un Djoké y cuáles son los tipos de Djoké que existen primero que todo qué es un Djoké Djoké las iniciales de J que se pronuncian Dj por eso hoy en todo el mundo dice voy a contratar a un Dj me gusta tal Dj pero la forma correcta de decirlo es Djoké proviene de unir las palabras Dj de disco y Djoké de montador unimos las dos palabras y obtenemos como resultado montador de discos pero por qué montador de discos porque antes de que se inventaran los CDs y los mp3 se usaban y aún se usan los vinilos que se montaban sobre un tocadiscos tornamesa o reproductor de vinilos sí entonces el Djoké en sus inicios en sus orígenes la tarea de él era montar un disco tras otro en una fiesta o en una emisora radial por eso se le dio la el significado de Djoké cierto la función de él era no tanto como hoy en día que es mezclar pero sin embargo se mantiene la función que es animar amenizar y mantener el ambiente en una reunión de personas vamos ahora a ver todos los tipos de Djoké cierto de pronto hay más hay diferentes clasificaciones yo busqué y encontré esta que fue la que más me gustó y más se se adaptó de pronto a mis conocimientos también se adaptó a la referencia que tengo de lo que es ser un Dj como primero encontramos Dj de radio es aquella persona que trabaja en una emisora ya sea pública privada pirata en internet y está mezclando música colocando disco tras disco dando espacios para que el locutor hable para mandar la publicidad de la emisora entonces este es el Dj de radio cierto o el Djoké de radio en una de las características o cualidades que debe tener esta persona es poder hablar y poder dar una idea al público no simplemente se limita a mezclar o poner música sino también tiene que digamos que en cierta forma interactuar con las personas mediante su voz después tenemos el Dj móvil es el Dj que encontramos que es el que va a las fiestas a los matrimonios cumpleaños 15 años cualquier tipo de actividad empresarial que sea necesario tener un Dj en la mayoría de los casos estos Dj van con su propia música y sus propios equipos cierto entonces trastean con todo el equipo para ellos tener su show siempre montado en cualquier parte y no sufrir con pequeños pequeños accidentes que puede pasar que pronto la memoria no les sirvió que la música que tiene no es compatible con el reproductor que manejan en el sitio x o y cosas entonces él traslada a todos los equipos toda la música para que no surjan este tipo de inconvenientes y como lo dice su palabra se moviliza de un lado a otro cierto el Dj de club es el que encontramos nosotros en las llamadas discotecas o en las discos en los bares en los clubes es también llamado el Dj residente entonces es esta persona que ameniza ese ambiente de esa discoteca o club estos Dj dependiendo de la discoteca o club a veces son limitados en que sentidos? si estamos en una discoteca la cual se toque pura música electrónica pues el Dj de pronto así nos así tenga el gusto o quiera montar de pronto una salsa un merengue vallenato no lo va a poder hacer cierto? porque las políticas del club las políticas de ese techo es que es pura música electrónica también hay sitios para rock hay sitios para salsa sitios para merengue sitios crossover bueno dependiendo del club de la discoteca el Dj tiene que adaptarse a esas políticas después sigue el Dj turtablista o el que conocemos como Dj Scratch si? este es uno de los Dj's o el perfil de los Dj's que más me gusta y me llama la atención en el futuro espero y aspiro poder realizar un set como lo hacen estos caballeros estos colegas es el Dj que se encarga de dar un show en en las mesas en vinilos cierto? son los que vemos de pronto si han tenido la oportunidad y si no pueden buscar en youtube campeonato redbull freestyle y van a encontrar un poco de videos donde hay unos Dj's con platos mezclando haciendo Scratch creando música en ese momento y en verdad es pero muy pero muy pero muy bueno eh me gusta más este que el Dj productor ya vamos a hablar del Dj productor pero digamos que de todos este es el que más admiro por su talento no quiere decir que el Dj productor no tenga talento si lo tiene pero en mi perfil en mis sueños creo que ser un Dj Scratch eh para mi tiene más relevancia después sigue el Video Jockey que es el Dj que mezcla videos cierto? entonces las personas que tienen una bodega un baúl una biblioteca de videos eh y las mezclan con diferentes programas estos son los llamados Video Jockey si? por último tenemos el Dj productor o disc jockey productor eh esta persona además de ser un Dj debe ser un músico o sea netamente un músico porque él es el encargado de producir de crear nueva música que nueva música casi siempre es en el ámbito de la electrónica cierto? eh cualquier persona que cree un remix que cree una base adapta una canción es un Dj productor no lamentablemente la palabra productor es para la gente que genera una nueva música que lo respalda una disquera que saca su música comercialmente cierto? ahí ya podemos hablar de un Dj productor eh para llegar a ser un Dj productor se necesita mucho talento muchos recursos y y tener muchos contactos muchas relaciones con personas de disqueras productoras que puedan apoyar el talento y puedan sacar esas canciones eh al mundo comercial hay Dj productor que hacen trabajos y los sacan y usted los puede encontrar en Youtube eh en SoundCloud y son trabajos muy buenos pero la rentabilidad de estas personas por hacer esto es digamos que cero lo hacen digamos más que todo como por arte por amor a la vocación y creo que muchas veces hasta llegan a ser mejores que los comerciales pero los que se están enriqueciendo son los comerciales y gracias a que? a que tienen eh todo un respaldo comercial de publicidad marketing eh que los impulsa y los lleva no se si les ha pasado alguna vez que pronto al principio no quieren esa canción la escuchan y la odian pero a la semana de tanto colocarla en la radio de tanto colocarla en los buses de tanto colocarla en los taxis en el sitio de trabajo al fin y al cabo usted resulta hasta cantando esa canción porque? porque es como una especie de lavado de cerebro que van haciendo poco a poco poco a poco si? y así es que muchas veces impulsan los grandes éxitos por medio de la publicidad le inyectan le inyectan le inyectan le inyectan hasta que usted en últimas termina pues adaptándose a esta canción ojalá muchos productores talentosos tuvieran ese impulso conozco varios DJs los cuales tienen en SoundCloud sus sus mezclas sus producciones y son muy buenos ojalá alguien los pueda ver y los pueda impulsar para que pues no se quede solamente en un arte sino también vivan de este arte por eso les dije que me gustaba más el DJ Scratch porque el DJ productor a veces son personas que salen a una escuela tienen su conocimiento musical sí pero digamos que en el manejo de un público en el manejo de una mezcla no son tan buenos no son tan buenos no son tan buenos porque son más productores que de jockeys simplemente que como hoy en día está de moda los los eventos de Tomorrowland todo este tipo de actividades en los cuales impulsan y dan marketing solamente a los DJ comerciales entonces esos son los que cogen como más auge cierto pero publicitariamente porque la verdad que muchas veces no le veo y me perdonarán si de pronto me equivoco en esta percepción no le veo gracia ir a un evento de esos y ver a un kilómetro dos kilómetros a un DJ que pronto no se le cansa ver la cara colocando una canción que él la produce y listo nada más sería bueno que de pronto pues tuvieran un poquito de esa magia que tienen los DJs o turtablistas hicieran un buen espectáculo se han rumorado muchos videos muchas noticias por los blogs las páginas web de que muchos DJs muchas veces llegan y colocan el CD y a veces ni ni mezclan solamente ponen el CD hacen el espectáculo levantan las manos agitan las manos aplauden y listo y la gente contenta la euforia que se sienta en estos eventos es muy buena me gustaría claro que sí estar en medio de dos mil tres mil cinco mil diez mil personas todos gritando oleando una sola canción pues debe ser muy pero muy bacana esa sensación sí es muy buena en esos eventos pero la verdad pues digamos que el valor que tienen estos eventos para una canción que ni siquiera es un estreno ni siquiera usted la está escuchando en exclusiva porque esa canción que ellos ponen ya fue éxito de pronto le hacen unas pequeñas modificaciones pero son modificaciones para mí banales en todo caso creo que necesitamos los DJs productores claro que sí necesitamos música necesitamos los videojockeys también los DJs Scratch también los DJs de club los DJ móviles y los DJs de radio yo creo que todos tienen la misma relevancia y la misma importancia si si alguno quiere ser DJ productor muy bacano si alguno quiere ser DJ Scratch muy bacano si alguno quiere ser DJ móvil o DJ de club residente o DJ de radio bueno quién es más quién es menos ninguno es más ninguno es menos todos creo que tienen su espacio y su necesidad sería muy lógico que ejemplo en este mundo todos fueran médicos o que todos fueran sacerdotes o que todos fueran políticos cierto necesitamos una variedad en la sociedad y creo que la importancia se la da cada quien y el público entonces no siendo más por esto espero que les haya quedado muy claro que es un DJ jockey es la persona que se encarga de animar de mantener la energía en una reunión o fiesta listo esa es la persona como lo hace ya es otra cosa entonces lo hace por medio de sus mezclas por medio de sus animaciones por medio de su música etcétera 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 cierto pero el objetivo de un DJ como lo fue en un principio al principio él colocaba una canción dejaba que terminara colocar otra canción pero siempre colocaba y escogía las canciones que él veía que el público estaba pidiendo que la gente necesitaba para qué para mantener un ánimo arriba y para que la pudieran pasar muy bien entonces esa es esa en esencia es la misión o la esencia del DJ es de que el público al cual está llegando su producto la pase muy bien como ya usted verá como lo hace y estos son los diferentes tipos de jockey entonces no siendo más si tiene algún comentario por favor me lo dejan aquí abajito yo estaré pronto contestando si de pronto hay otro tipo de DJ que pueda caber en esta nomenclatura me lo hacen saber en sus comentarios si les gustó este vídeo por favor den like compartan si no están suscritos a mi canal lo pueden hacer activen la campanita para que apenas suba vídeos ustedes sean los primeros en saber y ver estos vídeos no siendo más me despido mi nombre es DJ Fabio Triana de Pamplona Colombia y les deseo un buen día gracias 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 gracias